¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita pinceladas, te deseo un bonito día. Hoy estamos por acá probando al Revenant que ha sido bufiado 15% de vida y lo estoy usando de esta forma, ¿sí? Lo voy a utilizar con Sanación, la mejor que hay, y luego lo voy a utilizar con Face Shift para que tú veas cómo funciona mejor. El Deon Pascal, ya sabes que cuando pierdo vida me va dando puntos de defensa y también puedo ir recuperando durabilidad. Eso me ayuda muchísimo porque voy a perder bastante vida con este amigazo. Tengo los dos iguales, tengo dos coolies, tengo este bicho y me puse este titán porque estoy mamado de los mancos, perdón, jugadores de alto rendimiento que utilizan esto al minuto 6 y no te dejan terminar la partida decentemente, ¿sí? No se te olvide de darle like, suscríbete al canal si me quieres apoyar y nos vemos acá en el gameplay. Bueno, mi gente, vamos a probar Revenant bufiado, ¿sí? A ver cómo se siente en el campo de batalla, ¿sí? A ver. No me puedo ir de loco porque sé que hay mucha gente y este bicho se queda ahí pegado, que es lo malo, ¿sí? Tengo que tratar de ver qué carajos hay por ahí, hay uno, dos, tres, hay demasiados enemigos ahí. No puedo irme hacia allá, lamentablemente. Este que es un Scorpion, no, se puso sigilo. Voy a atacar el que está aquí arriba. Joder, mira dónde me puso el juego, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Un Hellborn? No mames, loco. Esto, si no lo fuese captado en video, nadie me lo hubiese creído que quede ahí, loco. Oh, loco, tengo como una especie de lag. ¿Sí o no? Porque no le pude dar al bicho ese. Ok, tengo el de un Pascal que me ayudó un poco con la defensa, así. Vamos a ver si puedo matar a este tipo. Ok, perfecto. Creo que aquí voy a morir en cualquier momento. A ver si puedo sobrevivir los ataques que me están haciendo. Cosa que dudo, pero bueno. Me llevo una triple kill. Que no está mal. Ojo, no está mal. No está mal porque sabía que me iban a atacar muchas personas allí, ¿no? Ahora vamos a tratar de ser un poco más discretos acá. No sé si este drone sea el mejor realmente para el bicho este, ¿sí? No sé si sea el mejor, pero vamos a ver si podemos deshacernos del curry. Perfecto. Ok, aquí puso sigilo el amigo. Vamos a cubrirnos un poco. Creo que alguien me padarizó. No sé quién carajo. Pero bueno, aquí me cayó esta al lado. Y le hicimos una asistencia que estuvo bastante chida. A ver. Ay, loco. Le diría antes de tiempo a esto. A ver, a ver, a ver. Bueno, ya no puedo. No utilicé reparación. Pero creo que si fuese utilizado reparación, fuese sido chido. También, ¿no? Va a ver si me lanzó una prueba con sanación. A ver cómo va. Para allá no me puedo lanzar, obviamente. Porque lo malo de este amigo es que literal te quedas ahí vendido, ¿sí? Y simplemente lo que hacen es matarte. Muy fácil. Marcha un poco más para atrás. Para evitar cualquier cosa. Y a ver si puedo ayudar a los compas allá, ¿no? Ok, estos manes quizás no van a atacar, sino quién sabe cuándo. No sé por qué estoy quedando adelante. No sé si el escorpión como queda atrás. Está acostumbrado a quedar atrás. Este dicho queda totalmente adelante, ¿no? Dame de si puedo matar a este tipo. Y sobrevivir. No, no pude. Y me van a matar. Así que... Uf, ahí pude hacer una asistencia. A ver, a ver. Ok, ahí el man se fue para el carajo. Déjame ver si puedo esconderme aquí. A ver, a ver, a ver. Oh, loco. Me desean. Me desean con todos sus... A ver, ¿qué es por aquí? Aparte de esto... Déjame ir. Uf, no puedo ir para allá. ¿Qué es esto? No sé qué es eso, porque es que... No me puedo ir mientras no sepa qué es. Pero aquí le puedo hacer daño a este man. Que bueno, ahí se está peleando por la baliza, pero se me está donando ahí. Pues le hacemos un poco de daño, ¿sí? No pasa nada. No me puedo lanzar aquí al medio. Literal. Déjame ir a ver si puedo matar a este. Uf, loco. ¿Me robé esa kill? No, no me la robé, pero ayudamos. Este man sale huyendo ahí. Yo pongo el Face Chief. Talento, bro. Talento. Ojo, ojo que lo maté. Maté al cookie que estaba ahí escondido hace rato. Loco, lo veo fuerte. Claro, las armas ayudan bastante. No son las mejores armas. Yo te voy a ser sincero. No son las mejores armas. Hay armas quizás mejores. Sí, pero bueno, es lo que hay ahorita. Déjame decir, puedo darle a este. Ah, loco. Le puso Face Chief. Que está bien. Ojo, que está bien. Ojo, ojo. Que este me desea también. Bro, 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 bro. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí llegó alguien molesto de atrás. Déjame decir, puedo darle al titán. Ok, este me duró un poco más porque no me fui. Al ataque de una vez. Ya se acabó. Déjame aquí que estoy cambiando la música porque a veces mi amigo YouTube me pone música que ni siquiera escucho, loco. Ok, déjame ir por acá porque nos están quitando las balizas. Ok, el de allá se fue de la baliza. Yo me vengo para la baliza de esta. Sin problema. Quizás este se venga. No, no se venga. Y este, ¿qué va a hacer? Va a salir de ahí. Y que sí salió. Lo único malo que veo de las escopetas que me puse es que no accionan muy fácil la nave de soporte. Y bueno, sin la nave de soporte pues me jodí un poquito. O así decirlo. Bueno, bro. Haz daño ahí si quieres. No tengo necesidad. Después sí que ese clan es haqueroso. No tengo necesidad de pelear con hackers. Este clan también es haqueroso. Los STF Hacks. A ver. Hacerle un poquito de foco al haqueroso. Bueno, yo creo que estuvo bien ese Revenant. Se sintió bien. Pero creo que en este caso, en este Revenant, la sanación si me fuese quedado bien. Tanquear daño. Creo que me fuese quedado bien en este Revenant. Pero bueno, a veces funciona así. A veces no funciona así. Ya le coloqué Face Chief porque es lo mejor que funciona en campeón. Ok, este es el resultado. La gente jugó bastante de mi lado. ¿Sí? Y los enemigos. Tenían estos, ¿sí? Los Steam Hackers estos. Y los ML1 Hackers son estos, ¿sí? Casualmente me salieron. Los clanes que tienen esa reputación positiva en el juego, ¿sí? Jugados de alto rendimiento. Y bueno, nosotros jugamos el Revenant. Creo que yo, en lo personal, creo que funciona normal, ¿sí? Ojo. No te estoy diciendo que es una bestia. Tú lo viste. Le he colocado todos los juguetes necesarios para que brille. Aquí estoy utilizando sanación. Es decir, voy a tanquear un poco daño. Pero tengo el mismo Deon Pascal. Uf, este mal no me va a dejar llegar a la baliza. Uy, loco. No pude. Yo sabía que no iba a poder, pero bueno. Las esperanzas no se pierden, ¿sí? Lo malo de este Revenant en sí, que es diferente a la Scorpion, es que yo me quedo ahí. O sea, me quedo vendido. Por ejemplo, ahí hay tres personas dando batallas, ¿sí? Entonces, si yo me quedo, simplemente lo que hacen es matarme muy fácil. Tengo que tratar de buscar gente así como esta, que está lejos. Y tratar de robármela aquí, quizás aquí. A ver, a ver. Uf, loco, no pude, ¿ves? Pero da apoyo. No me puedo ponerme yo a pelear solo, porque antes sí funcionaba así. Ahora no. Ahora te lo matan muy fácil, por así decirlo, ¿sí? Ok, ¿esto qué es? Déjame si le puedo bajar el escudo y algún compita por ahí hacer daño, ¿sí? Este sí tiene armas de las nuevas. Ya fuese deseado yo colocarme... Face Sheep, ¿no? Mira cómo me sigue bajando la vida a pesar de todo, ¿no? Es una vaina loca, pero así están funcionando estas armas. Uf, creo que escogí mal aquí el enemigo porque tiene escudo. No mames, loco. Y con escudo me va a matar. Bueno, este man me echó para atrás, así que yo voy a aprovechar para alargarme de aquí. A ver si me llevo esa kill. A ver si me la llevo. Ok. Yo aprovecho y retrocedo a gente porque como les digo, quiero tanquear daño. Sí, quiero tanquear daño. Quiero ver qué puedo hacer, pero no vendiéndome, ¿sí? A ver si puedo hacer algo de daño aquí. Ahí le puse al frente. Ok. Fíjate que es como que la habilidad de este bicho quedó más fuerte, a mi parecer, ¿no? No sé si es que estoy loco, pero siento que quedó más fuerte la habilidad de ese tipo. Sí, bueno, pero como la gente hackea este juego, uno no sabe realmente quién es legal. Ya uno medio identifica a los tramposos, pero de saber quién es legal es muy difícil. Ok. Tengo que accionar la habilidad para evitar que me maten, ¿sí? Déjame poner aquí esto, a ver si el escudo me protege de algo. Ok. Ok. Y aquí hay alguien haciendo daño, pues allá. Ya me quedé sin escudo, me quedé sin nada. Ya me quedé sin escudo. Puedo tanquear más daño por otro lado. Tengo que tener cuidado con este man, que es el que tiene las armas estas que te bajan la vida muchísimo. Por eso es que estoy ahí escondidito. Déjame ver, aquí el compa va a poder. Sí que sí. Déjame meterme aquí a ver qué puedo hacer yo. Tampoco es que me va a quedar oculto todo el día ahí. A ver. ¿Será que puedo partir el escudo a esto? Sí que sí, yo se lo puedo partir, bro. Llegó un titán. Bueno, el titán sí, lamentablemente, es mucho más fuerte porque tiene sónicas. Déjame ver allá. Este tipo fue nerfeado, el Ocho Kochi. Sí, sí, pero al parecer el Ocho Kochi de estos manes es imposible de matar. No mames, loco. A ver, ¿qué tenemos ahí? No me puedo ir con el titán porque el titán me la va a meter completa. Déjame ver si puedo ir en contra de este tipo en 8 segundos, ¿no? Ok. A ver. A ver. Listo. Yo me salvé porque el titán se puso... A ver si puedo matar a este. No, loco. Pero es que yo siento que hace falta como algo. A ver. ¿Qué le haga falta a esto para que el daño se sienta sumamente sabroso, sí? No sé qué será, qué carajos. Pero algo va a ser. Porque, miren, no le bajo el escudo a este tipo. A pesar de que estoy disparando las armas por separado, sí. Buf, listo, listo. Me costó, sí. Déjame ver si puedo sobrevivir, accionar otra vez la sanación. Porque el tipo tenía las armas nuevas. Y es lo que mata a los titanes, ¿sí? Las armas nuevas es lo que más daño le hace a los titanes. Ok. Lo único bueno es que me voy a poner delante de él. No tan atrás. Ok. Caí aquí en una nave. No mames, loco. No sé cómo diablos, pero caí en una nave, sí. Bueno, yo lo veo normal, para ser sincero, gente. No... No lo veo... Sumamente fuerte ni nada por el estilo, ¿no? Verga, loco. Yo creo que tengo como un lag. No sé qué carajos tengo, pero tengo algo. Me ha tocado que ponerme... Internet... A ver... A ver, bro. Bueno, ellos tenían estos titanes. Yo me los puse porque ya estoy mamado, loco. Ya parece que Pixoney no va a nerfear esta vaina de mancos y pues... O es eso o es perder como... Como he perdido los últimos... Los últimos partidos. Siendo víctima de estos mancos con estos titanes de mancos. Entonces, si no puedes, pues me uno, ¿qué más? Uff, loco. Pensé que podía, pero no pude. No, yo... Yo dejaría... Yo dejaría matarme de este. Si con eso puede hacer un poco más de daño. Vamos a ver si salta para acá. Bro, mátame. Tranquilo, mátame. Bueno, ya te mataron a ti. Ya esa opción es culpa mía. A este sí lo mato. Voy a dejarlo en el aire ahí. Yo sé que el escudo lo voy a dejar activado, ¿sí? Ok. Sacaba un titán de estos también castroso. Better now. Estoy escuchando Post Malone. Muy buenas, muy buenas canciones de Post Malone. Bueno, esto se acabó. Pero bueno, aquí funcionó más o menos porque los enemigos tenían armas de estas con efecto Dot. Efecto Rust. Que sí afectan a todos los robots, menos a los Archicorchis haquerosos. Ay, esto se acabó, loco. Vamos a ver el resultado. Ok, nos hicimos 7 millones. Y esto es lo que tenían los amigos. Vamos a ver si este tenía antes de ser sanación. ¿Qué tenía aquí? No tenía sanación. Este sí tenía sanación. Este tenía sanación. Ya la sanación no sirve igual. Pero bueno, que sí ha tenido sanación como para dudar que es hacker.